Música Ok, ya estamos de regreso en Iquique al Día a través de las pantallas de Iquique Televisión Estamos con tres nuevos e interesantes invitados Ellos nos vienen a contar respecto a lo que es la limpieza de playas Recuerden que nuestro país es completamente costa y nuestra ciudad no está exenta de esta condición geográfica Así que también es muy importante para todos, me imagino yo que para usted también en sus casas Saber que tenemos una costa limpia, libre de residuos Para conversar de este tema, los voy a ir presentando por el orden en que estén sentados Estamos con doña Jessica Cárdenas, quien es jefa de Capital Humano en relación con la comunidad de Pesquera Camanchaca ¿Cómo está Jessica? Hola Karim, bien, muchas gracias por la invitación Bienvenida a usted también por estar acá con nosotros Estamos con Juan Gajardo, quien es el gobernador marítimo de nuestra región ¿Qué tal Gobernador? Hola Karim Y estamos con Mario Núñez, quien es jefe de planta de Corpesca ¿Cómo está? Muy bien Karim, muchas gracias A ver, primero cuéntenme ustedes de qué se trata este proyecto que vienen ustedes a difundir acá al programa Bueno, nosotros como Pesquera Camanchaca ya es tercer año que participamos activamente en esta actividad mundial que es la limpieza de playa, en donde logramos inculcar en la comunidad todo el tema del medio ambiente y relacionarlo también con la sustentabilidad que tú sabes que si no va unido con el medio ambiente los recursos naturales no surgen y también queremos dejar un legado para nuestra familia y los niños de la importancia que tiene mantener nuestras costas limpias, cero contaminación para cuidar el medio ambiente ¿Sienten ustedes de alguna manera que los chilenos, los tarapaqueños, somos personas que nos preocupamos de mantener una costa limpia, de mantenerla libre de residuos? Yo personalmente creo que sí, teniendo un poco la experiencia de lo que es a nivel nacional porque esta iniciativa nace en el año 1996 a nivel internacional en la organización Ocean Conservancy y posteriormente la acoge Chile el año 2006 a través de la Universidad Católica Valparaíso Posteriormente, en el 2008 y a contar de esa fecha, es la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante que es la Autoridad Marítima Superior, dependiente de la Armada de Chile quien a nivel nacional la internaliza y la hace partícipe de todas las regiones y de toda la comunidad tanto privada como aquellos escolares, especialmente para ir buscando esta semilla de sustentabilidad y de conservación de nuestras playas Mario, de parte suya, ¿cuál es la visión que tiene del tema? Bueno, la verdad es que pesca, tal como lo de Chaca tercer año que participamos con mucho gusto nos alegra que la Gobernación Marítima nos invite las empresas pesqueras estamos con el tema medioambiental estamos trabajando en la sustentabilidad de los recursos y este tema de la limpieza de playas es muy importante porque nos permite ir inculcando a la juventud, a los niños, el cuidado del medioambiente y por lo que hemos visto nosotros, año a año se ha ido incrementando el interés por mantener la limpieza de playas de hecho, cada año hemos ido aumentando la cantidad de empresas la cantidad de alumnos que participan es más, yo creo que esta presentación en este programa nos está diciendo que hay más interés y queremos tener más difusión de un tema que es tan importante para Chile, que es un país netamente cuastero no deberíamos, o sea, la iniciativa me parece fantástica y todo lo demás pero no deberíamos tener un país libre de este tema no deberíamos tener un país que no requiriera limpiar las playas porque es tan limpia siempre ¿no sería el ideal también de alguna manera? obviamente sería el ideal pero como dijo Mario, como dijo aquí Juan de la Gobernación hay que inculcar un cambio cultural hay que inculcar a la comunidad tanto a la comunidad como a nosotros las empresas privadas que estamos 100% comprometidos con el medioambiente pero también a los alumnos, a la juventud y esto requiere de tiempo ahora, como yo agradezco la cobertura en este programa porque significa que le estamos dando una importancia mayor a lo que es la limpieza de las playas mantener nuestras costas limpias y mantener también el cuidado del medioambiente que es para nuestro turismo también pensar que también tenemos que pero por supuesto falta un cambio cultural que debemos ir trabajando y agradecer a la Gobernación Marítima que nos involucra en esta tan linda actividad que es la limpieza de las playas Gobernador, ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser la actividad? ¿los días, los lugares? el día 25 es un día que indudablemente se convoca a todos estos participantes tanto las empresas a nivel privado como público y se, a través de monitores con colegios, estudiantes durante toda la mañana el día 25 para concentrar y cuantificar más o menos y segregar las basuras o sea, va a ser el viernes siguiente al 18 de septiembre exactamente ¿y en qué parte va a ser? a ver, nosotros en el caso de las pesqueras ¿no es cierto? ¿hay una diferencia entre lo que van a hacer ustedes y lo que van a hacer los alumnos? sí sí algo me explicaron ayer lo que pasa es que la zona del marinero desconocido que para Iquique es una zona turística ¿no es cierto? es una zona muy complicada de limpiar nosotros llevamos gente nuestra que está preparada está capacitada para hacer un trabajo más rudo por así decirlo y en ese sentido en las ocasiones anteriores con Camanchaca junto a Cerenor hemos logrado hacer un muy buen trabajo ya y este año nuevamente lo vamos a hacer de manera de que esa zona se mantenga limpia ojalá por un buen tiempo ¿cuáles son los residuos que con más frecuencia encuentran las basuras? ¿botellas? mira en lo que es la playa Cabancha donde lo hemos hecho dos años anteriores a diferencia de que ahora vamos a empezar con playa Brava yo creo que en playa Cabancha encontramos residuos menores menores como botellas calcolillas de cigarros tapas de bebidas otro tipo de envases y al otro día justo no he ido después a verlo pero al otro día cuando esto termina por ejemplo si hace la limpieza hoy una persona que va mañana a la playa va a notar la diferencia se nota así distinta la arena y todo lo demás ¿sí? absolutamente también comentarte Karim que nosotros estamos muy muy feliz de que como Camanchaca este año se inicia en playa Brava en donde nosotros tenemos 40 basureros que instalamos hace dos años para el residuo de basura o sea este año se va a hacer en playa Brava en Cabancha y en Guaiquique y en Guaiquique y el marino es conocido pero esa parte la van a resolver entre las empresas digamos con gente que hace el trabajo más rudo como me decías recién tú correcto ¿cierto? ahora ¿quiénes son los que están invitados a colaborar en esto en materia de alumnos? ¿qué colegio? ¿cuántos? más o menos bueno hay que cuantificarlo para poder hacer las partidas pero y definir en qué niveles nivel básico y nivel medio pero uno de los colegios es el colegio inglés instituto instituto del mar y el otro es el Italia o sea con esa cantidad de alumnos se eligen dos colegios claro para poder dimensionar y poder tener un buen control de lo que va a hacer esta campaña que es un día oye igual interesante controlar un montón de alumnos que vayan barriendo limpiando la zona a ellos se les entregan todos los incrementos o sea hay un monitor que se dedica para que ellos también tengan de alguna forma lo ejecuten pero posteriormente sean monitores para poder educar al resto sus compañeros o el resto de la actividad porque aquí no hay que perder de vista que aquí si viene cierto un día la sinergia tiene que crear en esta cultura esta conciencia de que por ser Iquique una ciudad turística tenemos que aceptar de que vienen turistas entonces cuando nosotros nos ponemos un poco localistas tenemos que ser capaces de cuidar lo nuestro pero también incentivar a que cuiden el resto bien ah bonita bonita encuentro bien linda la campaña bien linda la iniciativa el 25 van a estar de que hora hasta que hora en esto sabes lo que quiero yo ir a ver el cambio quiero ir quiero ir con las cámaras de acá del canal quiero ir a ver con las cámaras de acá del canal el cambio de lo que va a suceder y como se ve distinto después del estado el día 25 al mediodía es donde se va a tener cuantificar y se va a recopilar y dar los resultados de la cantidad de basura se va a hacer una cuña de prensa ahí en el sector la bandera en el parque la bandera así que podríamos decir que después de las 12 uno podría ir a un otro sector y notar la diferencia un antes y un después ya que tienen que quedar bien así no después pelo no estamos cordialmente invitados a la actividad y también como decía Juan gobernador marítimo que crear conciencia y que los mismos niños después vayan siendo monitores de las futuras generaciones que el próximo año tomen conciencia de la importancia que es nuestra limpieza de las playas y el cuidado de medio ambiente de nuestra región ¿sienten que se debería hacer por ejemplo más de una vez al año? yo creo que sí pero esto es simbólico porque en el fondo aquí uno puede difundir y poder demostrar que esto pudiera ser repetitivo yo creo que no sería una mala idea de que esto cada cierto tiempo se vaya haciendo sobre todo en aquellos periodos que están definidos y que tenemos mucha presencia de turistas bueno pero también sería súper importante que la gente no botara los residuos o que se llevara la basura en una bolsita a su casa exactamente eso es tan importante más importante incluso que tener la limpieza de todas maneras la limpieza la hacemos una vez al año pero a nosotros nos interesa que durante todo el año las playas estén limpias por eso es importante difundirlo y además educar a los niños que van a hacer este trabajo ¿no es cierto? ellos mismos ellos mismos van a encargarse de difundir y sobre todo con sus papás y con gente mayor lo mejor que van a contar que lo que encontraron fueron residuos de helado cosas que finalmente pasa a ser una rutina entonces después ellos mismos van a poder decir ¿sabes? ese residuo no lo bote y eso y hay un tarro de basura invitar también a toda la gente a toda la comunidad que va a Playa Brava a Chanavallita que instale las basuras que llevan en los basureros que tiene Pesquera Camanchaca puestos justamente para mantener la limpieza de las playas me parece Jessica ¿cómo les ha ido a ustedes con la tiendita esa que está ahí en la de la chela? oye estamos recién instalados en nuestra en nuestra chochería pero esa tiendita tiene un objetivo crear e incentivar en la comunidad la vida saludable crear una vida saludable si yo fui a la inauguración si me invitaron a la inauguración y ese era como el eslogan ese es nuestro gran objetivo y aprecio realmente conveniente Corpeja ¿cuándo va a tener tiendita? es que nosotros no trabajamos en ese tipo de negocios nosotros hacemos harina y aceite de pescado solamente perfecto bueno gracias por haber venido gracias a ti ojalá que les vaya muy muy bien con la iniciativa muchas gracias comandador igual gracias por haber estado gracias cariño ok nosotros nos vamos a un corte y volvemos de inmediato en Iquique al Día tú querés que haga la banderita así chau